periodista colombiana y muy buena amiga anteriormente ella trabajaba en people en español y decidió recientemente dar el salto y crear su propia marca pink café claro cómo estás bienvenida gracias y es muy bien muy bien gracias a dios contenta aquí guardadita en casa pero todo súper bien y como lo estamos todos claro cuéntame cómo fue el inicio el inicio de tu carrera cuándo fue que decidiste convertirte en periodista y cuáles fueron esos primeros pasos que diste bueno mi carrera al periodismo mi salto al periodismo se dio un poquito accidentado yo creo que no fui una de esas periodistas que nació o creció sabiendo que iba a ser por el resto de su vida no la carrera de periodismo llegó a mi vida después de yo estar en una carrera de marketing empecé en comunicaciones y todo pasó mientras estaba estudiando en la universidad empecé a estudiar sociología a mí siempre me gustó mucho estar en contacto con la comunidad ayudar a la gente en algún momento pensé que iba a ser socióloga o trabajadora social o trabajar en el gobierno o así pero durante mi tiempo en la universidad empecé a trabajar en el marketing entonces esta fue como que mi introducción a una carrera en comunicaciones y de ahí después dije bueno me gusta yo antes era una chica súper antes era una chica súper tímida no quería hacer nada en cámara me encantaba escribir esa fue mi ese fue mi primer amor yo creo me encantaba escribir pero después que empecé a trabajar en marketing todo esto hacer eventos a estar más como en contacto con la gente con medios de comunicación yo dije bueno una carrera de periodismo sería mi próximo paso y ahí fue que se me dio la oportunidad ya después de como cuatro años empezar ya escoger esa especialización y si es que todas las carreras están súper todas tienen mucho en común el marketing el periodismo hablando específicamente periodismo qué es lo que más te gusta de tu carrera yo estoy enamorada del periodismo la verdad me encanta poder ser una voz para la comunidad poder contar historias para mí yo creo que storytelling es todo poder contar historias poder conocer más de poder conocer más de la gente poder de pronto con un artículo con un vídeo con con algo poder llevar un poquito de educación entretenimiento a la gente para mí es muy importante como para cualquier persona yo creo poder entretener poder educar poder comunicar es algo súper chévere yo creo que el poder hacer eso todos los días me sigue haciendo que me enamore de mi carrera imagino y también tenemos claro que la carrera del periodismo es bien retante y deben ser súper diferentes las industrias en new york y en los ángeles has experimentado y has trabajado en las dos que es lo más difícil de la industria y también cuéntanos cuál es la diferencia del periodismo en new york y en los ángeles la diferencia del periodismo entre nueva york y los ángeles yo creo que no es mucho en cuanto a las historias que se cuentan especialmente en el mundo del entretenimiento que ha sido pues el lado por el que yo me he ido es muy parecido o sea yo creo que es el estilo de vida que ha cambiado mucho que cambia mucho de los ángeles a nueva york porque en nueva york es una ciudad donde uno vive tan intensamente es una ciudad frenética y así mismo sobre todo si estás en este medio del entretenimiento es a toda hora hay eventos y hay cosas hay que escribir tanto y hay que salir a grabar y hacer mil cosas en un día en los ángeles el estilo de vida es un poquito más relajado mucho más relajado mejor dicho entonces así mismo trabaja la gente la gente trabaja como que a un slower pace la gente trabaja un poquito más más relajado también con más tiempo a las producciones son así más planeadas se planea todo con mucha anticipación no en lugar de nueva york en nueva york podíamos hacer una producción bueno está listo mañana grabamos cámaras luces let's go y era todo así como más era todo así como mucho como más rápido aquí en los ángeles es todo un poquito más relajado pero igual me encanta y como todo estás experimentando ese cambio porque viviste aquí en new york por por varios años y pues trabajaste estabas aquí como experimentando toda esta energía tan alta que se vive en esta ciudad y pasaste a los ángeles como has enfrentado todo este cambio porque me imagino que si es bien bien difícil yo creo que estoy pasando por un ptsd este es de verdad un choque cultural porque yo vengo de una ciudad donde todos los días a toda hora estás en un es una energía increíble y a toda hora no está trabajando y eso mismo hace la gente no entonces uno como que se alimenta de toda esa energía de todo el mundo todo el mundo está como el hustle mode como dicen en inglés pero aquí en los ángeles es muy diferente todo el mundo como te decía está trabajando un poquito más más despacio más calmado entonces claro al yo venir de nueva york donde tenía la energía acá la adrenalina acá todos los días a una ciudad donde calmado tienes tiempo para ir a la playa puedes ir a un hike bueno ahorita estamos en cuarentena pero si se pueden el ritmo es es muy diferente entonces claro yo venía tratando de trabajar 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 hacer 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 como estaba acostumbrada en nueva york y aquí es como que me pusieron un freno y si se me ha hecho difícil yo creo que estoy por ese por ese ptsd pero bueno aprendiendo a valorar lo más importante de la realidad que es primero que todo el tiempo con la familia para que pues tengo mucho más tengo una oportunidad más grande de estar con mi familia todos los días mis padres viven más cerca mi hermana también entonces apreciando eso primero que todo tiempo familiar y y también tomándome más tiempo para para escoger lo que quiero hacer lo que quiero escribir lo que quiero las historias que quiero contar creo que el estar como un poquito más relajado y más calmado de mente te ayuda a ser más creativo en otro sentido caro y no piensas también que a veces ese corre corre se agite que experimentamos aquí en 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 new york no será también que estamos tratando de huir de algo o no querer no querer ver ciertas cosas de nosotros mismos que es lo que tú has descubierto allá en los ángeles ya que tienes tanto tiempo para para ti misma guau qué buena pregunta que es yo creo que si le diste en el punto he aprendido muchísimo he aprendido más como a parar a no vivir la vida así como tan descabellada y un poquito fuerte que se veía en nueva york pero no este don't get me wrong nueva york todavía es una ciudad que me fascina y eventualmente regresaré a trabajar allá y regresar aquí a los ángeles pero aquí en los ángeles de verdad he aprendido a apreciar me a valorarme a tener ese tiempo para mí a decir hey prefiero estar tranquila y relajada y escoger los proyectos que yo quiero trabajar no hacer simplemente las cosas por trabajar o por estar activa o lo que sea sino decir esto me conviene esto me gusta esto me hace sentir feliz esto me da la pasión o no en realidad de eso yo creo que ahora me estoy enfocando más más en mí en mi salud sobre todo mi salud física es una de las razones por las que me vine aquí a los ángeles y he aprendido que el parar el tomarte tiempo para ti y el preocuparte de tu salud de saber que como es de saber que te conviene hacer en todo como que a enfocarte mucho en tu salud mental salud corporal en alimentar más bien el alma no eso yo creo que es algo súper importante y se muestra también pues en el trabajo en esta serie de entrevistas hemos hablado con varias empresarias y muchas nos han contado lo difícil que ha sido por ejemplo un divorcio o una bancarrota que puedes decir que ha sido lo más difícil para ti en tu carrera y en tu vida personal si tuvieras que decir algo que tú algo que te marcó y algo sobre lo que aprendiste que podría ser eso si yo pudiera contarte que es algo bien personal que ha cambiado mi vida que ha influenciado bastante mi carrera también porque las dos están muy conectadas yo creo que sería un accidente que tuve hace dos años que me cambió la vida por completo yo era una persona muy activa yo creo que en ese mismo ritmo tan frenético que llevaba en Nueva York yo simplemente pues quería seguir trabajando o quería estar todo el tiempo haciendo algo de verdad como que no me daba ese tiempo para para mí y así mismo después de pues tuve un accidente y no me tomé el tiempo para para curarme para sanarme y ahí mismo me sentí un poquitico mejor yo dije bueno sigamos sigamos con este ritmo sigamos haciendo ejercicio sigamos con las actividades normales que yo llevaba y debí haber este enfoque debí haberme enfocado un poquito más en en curarme en sanarme en tomarme un tiempo es una lesión que tengo en una pierna y pues el clima Nueva York que el ritmo de vida en Nueva York ese lifestyle que se vive allá no me ayudó para nada entonces yo creo que llegó un momento donde tuve que parar completamente hacer un stop completamente en mi carrera para enfocarme en mi salud y ahí fue que se me dio el viaje de Nueva York a Los Ángeles y yo dije bueno Nueva York es una ciudad que ya que ya no puedo pues que ya ya no es buena para mi salud decido y escojo mi salud escojo mi tranquilidad entonces ahí fue que tuve que hacer ese ese cambio que no me lo esperaba yo creo que mi viaje siempre viajaba mucho de Los Ángeles a Nueva York porque mi familia está aquí en Los Ángeles pero el mudarme por completo de ciudad a ciudad yo creo que no lo planeaba se me vino así muy de repente entonces sí fue un cambio completamente en mi vida en mi carrera pero me enseñó que donde yo quiera donde yo esté yo sé que voy a seguir trabajando en lo mío voy a seguir mis pasiones voy a seguir haciendo lo que me gusta así que bueno igual estoy en una de las ciudades más importantes para para el mundo del entretenimiento para el periodismo y todo entonces fue un cambio positivo pero sí definitivamente si yo pudiera decir algo enfocarse en la salud porque uno primero tiene que estar bien físicamente mentalmente para poder hacer un buen trabajo no cuéntanos sobre tu emprendimiento sobre Pincafé Pincafé es mi bebé Pincafé es una compañía tan especial que nació hace mucho tiempo con mi hermana y con mi mamá nos sentamos un día dijimos bueno queremos hacer un proyecto para mujeres queremos crear una plataforma que ayude a otras niñas que ayude a mujeres primero que todo a conectarse y qué mejor manera que hacerlo que pues contando las historias de mujeres no solamente exitosas sino mujeres que tienen algo bonito para compartir por ejemplo un mensaje o una historia tan tan simple puede de verdad cambiarle la vida a alguien o es ese mensaje entonces es lo que queríamos crear con Pincafé ser este como este puente para traer estas historias y ayudar a cambiar vidas o si podemos aportar un poquito a la vida de mujeres pues nosotras felices entonces todo empezó bueno hace años luego nos tomamos un break y ahora en esta nueva etapa de Pincafé empezamos con un podcast y luego nos salió la oportunidad de hacer llevar el podcast a un programa de televisión a través de LATV entonces dijimos bueno vamos a hacerlo hay que saltar a esta oportunidad entonces ahora tenemos un podcast y el programa de televisión en LATV Network que el programa de televisión se enfoca más en mujeres emprendedoras entrevistamos a mujeres que han creado su negocio mujeres que han creado su propia marca y que de verdad están también usando su plataforma para ayudar a otras mujeres entonces ahí lo pueden ver a través de LATV los viernes y nada súper contentas porque no es solamente eso lo que queremos hacer Pincafé es algo mucho más grande que eventualmente cuando el mundo vaya regresando a la normalidad queremos hacer eventos en vivo hacer conferencias hacer paneles workshops y todo esto donde podamos conectar eso puedan donde podamos crear eso una conexión de mujeres porque eso es lo que significa Pincafé Pincafé nosotras somos colombianas y nos encanta el café y qué mejor que el color pink no que es el color de la mujer entonces cuando nosotros nos reunimos que decimos vamos a tomarnos un cafecito y de ahí fue que nació la idea de Pincafé es simplemente reunión de mujeres conexión súper felicitaciones por eso y me imagino que te dio mucho susto dar ese salto a hacer emprendedora qué es lo que más te ha parecido retante de este proceso de lanzarte a emprender y salirte de un night to five yo creo que uno tiene que experimentar de todo un poquito en esta vida y tuve una etapa muy bonita cuando estaba trabajando en corporate para people en español y de verdad fue uno de esos momentos donde yo dije wow mi sueño cumplido pero como todo en la vida todo se renueva uno tiene el derecho a que vayan creciendo nuevos sueños que te nazcan nuevas pasiones entonces pienso que eso cumplió su ciclo y fue cuando empezó mi ciclo de empresaria de estar un poco más independiente ahora no solamente pues puedo escribir o puedo trabajar con un solo medio de comunicación sino con varios pero aparte lo que más me quería enfocar era era en esto en este emprendimiento con con Pincafé que lo hago junto a mi hermana y yo creo que las de las lecciones que he aprendido es eso también como poder apreciar lo que tú quieres hacer y poder seguir esa pasión sin que nadie te diga lo que tienes que hacer eso es algo súper bonito me parece que uno tiene que hacer lo que como practice what you preach no si estábamos enseñando a chicas o a niñas a bueno seguir tus sueños no importa da ese salto yo tenía que hacerlo también y fue un salto muy importante que dije bueno muchas gracias a mí a mi vida en el mundo corporativo yo dije bueno voy a empezar mi propia compañía y voy a ser mi propia jefe y voy a tratar de trabajar en familia es algo súper también muy interesante porque hay muchos retos trabajando en familia pero pero la verdad que ha sido un reto y un journey súper bonito super que bien felicitaciones por eso y para terminar danos algunos tips para niñas que también quieren emprender que quieren ser periodistas o influencers que quieren manejar sus redes sociales mejor danos algunos tips para esas chicas que están mirando esta entrevista en este momento bueno para todas esas niñas que están viendo de esto yo creo que lo más importante es uno seguir la pasión y ojo las pasiones a veces te pueden salir a lo largo de tu vida y todo puede cambiar no se rijan solamente por una sola línea por una sola carrera si les gustan varias cosas sobre todo hoy en día que es tan fácil tenemos tantas herramientas y oportunidades de hacer lo que nosotros queremos hacer pero si es muy importante seguir esa pasión ser este arraiga muy arraigada a tus raíces muy importante que uno sepa de dónde viene para poder saber para dónde va entonces saber cuáles son tus pasiones saber hacerse como un examen de conciencia no y de pronto tres preguntas que me las ha enseñado mi hermana siempre me dice que uno debe preguntarse quién eres para dónde vas y de dónde vienes por supuesto para poder como que saber esa pasión y hacer lo que lo que quieras hacer yo creo que es eso seguir tu pasión uno de mis tips y arriesgarse arriesgarse porque si uno no arriesga no gana y así sea una idea descabellada o algo que la gente te diga y no eso no va a funcionar o a eso ya existe yo creo que es muy importante si tú tienes esa idea y te arrodes y el corazón por hacerla pues hay que hacerlo porque quién más va a creer en ti si no tú mismo no entonces yo creo que eso arriesgarse y seguir para adelante caro muchas gracias por estar con nosotros aquí en la tinglam y muchos éxitos con tus proyectos gracias a ti y a todo el equipo de la tinglam por tenerme aquí les deseo muchos éxitos también y bueno ya saben que me pueden encontrar en mis redes sociales y lo que yo puedo ayudarles a todas las chicas que estén viendo con muchísimo gusto